¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con un nuevo vídeo, en esta ocasión, de Hermanas de Batalla. Sí, ya sabéis que hace unas semanas, un mes, un mes y algo aproximadamente, apareció aquel starter, aquella enorme caja de Hermanas de Batalla, de Battlesisters, para jugar a Warhammer 40.000, y yo la verdad es que no me hice con ella, porque prácticamente durante el último año, año y medio, estoy jugando muy poco 40.000. Ya sabéis que el tiempo al final es el que es, y estoy jugando mucho más aquí el team, y esperábamos que salieran estas Battlesistersquads, estas cajas de escuadra de Hermanas de Batalla. Y por fin, mi última visita a Starship Games, esta tienda amiga, ya sabéis, aquí en Barcelona, que acostumbro a visitar y hacer vídeos con ellos y demás, pues han traído estas cajas, y ya me he hecho con una, con esta Battlesistersquads, que ya veis que además tiene, muchísimas opciones de montaje, ¿vale? Es una caja que ya os digo que está muy bien, y que con la que voy a poder yo formar mi Kill Team, ¿vale? Tenemos, podemos montar las 10 miniaturas, ¿eh? Además de este, bueno, de esta cosa, ¿no? Del Incensor Charup, este incensario que usaremos nosotros personalmente de marcador, ¿vale? Porque está pensado para jugar a 40.000, no sé si se dan reglas para Kill Team durante el año, pero a priori creo que está pensado para 40.000. Así que sin más, vamos a hacer este primer plano para ver este unboxing, ¿no? Un poquito más de cerca. Bueno, pues vamos a ver este Battlesistersquads, ¿eh? Esta, esta caja de, de escuadra de, pues esto, ¿no? De las hermanas de batalla que va a hacer mi, mi Kill Team, ¿eh? Así que vamos a empezar lo primero por quitarle, por quitarle el plástico, ya lo tenía por aquí preparadito, ¿eh? Y ya veis que, bueno, que, que no lo he abierto todavía, quería compartir este, este momentazo, pues, pues con vosotros, ¿eh? Que, que creo que, pues, merece, merece la pena. Lo primero, pues es esto, ¿no? Deciros que van a venir 10 miniaturas, ¿eh? Vamos a poder montar 10, 10 miniaturas, ya veis que diferentes completamente, con lo cual tienen que venir muchas matrices y muy variadas, o sea que estoy en este aspecto muy contento, ¿eh? Y aquí, pues ya veis, ¿no? Un poquito, a ver si esto enfoca ahora, con las diferentes, los diferentes montajes que vamos a tener, ¿no? Pues para montar diferentes tipos de miniaturas, además de, de la escuadra, pues de los Celestian Escuato, de los Dominion, ¿no? O sea, escuadras Celestian y escuadras Dominion. Además, pues aquí nos dan unos ejemplos de diferentes órdenes, ¿eh? Que siempre estamos habituados a ver la, esta, ¿no? La, la rosa sangrienta, ¿eh? La Bloody Rose, pero además, pues nos dan ideas de otras órdenes de hermanas de batallas, ¿eh? Además, pues con esquemas de pintado para cada una de ellas, con lo cual, ostras, esto va a ser de, de, de bastante ayuda, ¿eh? Todo el que creo que estos esquemas, mmm, también por ahí por la página de Games Workshop los, los explican, ¿no? Y los recomienda. Así que sin más, vamos a ver un poco, pues esto, ¿no? El contenido de, de esta caja, ¿eh? Que ya os digo que fui hace unos días ayer, o antes de ayer a, a la, a Starship Games, esta tienda amiga fincada aquí en Barcelona, y que, y que de alguna manera, pues, eh, ostras, eh, tenemos tan y tan buena relación. Voy a apartar la, la cajita, ¿eh? Voy a dejarla por aquí para ir viendo un poco todo el contenido. Vemos que viene este libretito, ¿eh? Luego vemos que vienen también por aquí las peanas y las calcamonías, ¿no? Todo esto, si os parece, lo vemos ahora un poco, cuando hayamos visto las matrices, ¿eh? Pero, a ver, que parece que viene aquí una última peanita. Esta es la del incensario que, que digo yo que usaré como, como marcador. Así que vamos a ver lo primero las, las matrices, ¿no? Vamos a ir viéndolas, ¿eh? Ya veis que, que viene un montón, ¿eh? Pero un montón de, de matrices para, para poder hacer diferentes montajes con un nivel de detalle realmente espectacular, ¿eh? Tiene un, un nivel de detalle, mirad, aquí este, ¿no? Este, bueno, la cosa de estatua, no sé, no recuerdo cómo, cómo se llama, ¿vale? El, el, el simulacrum imperialis, le llaman aquí en la, en la caja, pero ya veis que el nivel de detalle, ahora que, que está enfocando cuando ha cogido la luz, realmente impresionante, ¿eh? Yo creo que, esto es una cosa muy, muy, muy chula, ¿eh? Vamos a ver otra de las matrices, ¿eh? Esta segunda matriz, ¿eh? Ya veis que también, mucho detalle, mucho material, ¿eh? Que nos va a permitir montar 10 miniaturas, pero que nos van a sobrar componentes a porrillo para hacer conversiones con otras miniaturas, ¿eh? Recordar ahora que tenemos Mortal Reams, ¿eh? Que vamos a poder, eh, hacer conversiones muy, muy interesantes, ¿eh? Yo ya tengo algunas pensadas y realmente creo que es bueno que, que penséis, pues esto, ¿no? Mirad aquí la cantidad de cabezas, ¿no? 3, 6, 9, 12, 14, eh... Hostia, ¿cómo me estoy contando yo? 12, 14, 16, 17, más alguna que había por las otras matrices, ¿no? Con lo cual, ostras, muchas, muchas opciones de, pues eso, ¿no? Aquí vemos muchas espadas, ¿eh? Pues volters de todos los colores, armas pesadas, hemos visto también otras matrices, aquí, lo que os decía, más cabezas, 19, 20, 21, 22, vamos, tenemos aquí cabezas, o sea, por aquí tenemos más, o sea, vamos a poder hacer conversiones muy chulas, pues por ejemplo usando los, las miniaturas de, de los Storkas Eternals, eh, cambiándole cabezas, haciendo algunas conversiones, vamos a poder montar seguramente aquellas, eh, miniaturas, ¿no? Los, eh, los retributos, creo que son, ahora si no recuerdo mal, de las, de las, eh, miniaturas estas de, de las hermanas de batalla, ¿no? Estas, eh, van a ir con peana de 32, eh, peana así, tamaño ya mediano-grande, eh, estilo primaris, que son las peanas ya prácticamente estándar en, en el juego, y luego, pues, el, el incensario este, eh, que vamos a usar para Warhammer 40.000, pues una de 25, eh, que esta, pues está bien que la tengamos, incluso la vayamos a usar para Kill Team, pues para usarla de marcador, o para cuando le saquen alguna regla, que estoy seguro que en algún momento sacarán en la White Doors. Aquí, pues ya veis, madre, madre mía, tú, eh, cuánta, cuánta calcamonía para hacer, eh, personalizar nuestras rectas sororitas, y que luego vamos a poder emplear, pues, en otras cosas, eh, ponerle, yo que sé, a un rino, a lo que queráis, ¿no? Para personalizar, incluso hacer vuestros propios proxys, eh, para estas miniaturas que os comentaba de modo tal río, vamos a hacer las conversiones, o sea, que está realmente muy bien, eh, porque ya os digo, vienen muchas, muchas, muchas calcamonías para personalizar, eh, perdonad que sea tan, eh, tan fanboy, tan entusiasta, pero es que me parece esta caja realmente que nos va a permitir hacer muchas cosas, ¿no? Aquí, pues bueno, como siempre, este manual un poquito de, de montaje, en el cual, pues bueno, nos va a explicar cómo, cómo montar estas, estas miniaturas, y cómo vamos a, a tener que, que ensamblarlas, y nos va a hablar un poco de, de la unidad, ¿no? Eh, pues aquí, nos explica paso a paso, los ejemplos, de las diferentes miniaturas, la hermana superior, vamos a tener aquí una hermana, una hermana superior, o sea, que una, una especie de sargento, ¿no? Capitán, ¿no? Incluso, podríamos llegar a decir, ¿no? Pues, hostia, una cosa realmente chula, eh, eh, pues aquí, seguimos viendo diferentes montajes de, de hermanas, y aquí, pues con el simulacrum imperialis este, que os decía, que tiene dos modos de montaje, más material para conversiones, mucho más, eh, más variantes de, hermanas de batalla, pues con Volter, con espadas, con armas pesadas, ¿no? Pues, pues vamos a poder tener con lanzallamas pesado, lo vamos a tener con, con Volter pesado, con, con, con todo lo que queramos, ¿no? Realmente, unas grandes opciones de, de montaje, ¿no? De, de estas unidades, eh, que vamos a poder montar, y aquí algo muy interesante, como siempre, ¿no? Pues que van a ser estas reglas para jugar a, a, al juego, estas, están en inglés, francés, y aquí en castellano, eh, en español, como ponen aquí, pues de las, de las escuadras de, eh, hermanas de batalla, pues con todas las reglas, eh, por potencia, aquí, pues las armas a distancia, de combate, pistolas, armas pesadas, ¿no? Lo que os decía, lanzallamas, rifle de fusión, Volter tormenta, Volter pesado, lanzallamas pesado, cañón de fusión, a vos, una auténtica maravilla, todas las opciones que vamos a tener para montar estas hermanas de batalla. Y luego, pues además de, de esto, decirnos opciones de equipo, habilidades, claves de facción, demás, ¿no? Pues ya, eh, continuamos avanzando, eh, tenemos, pues los diferentes idiomas, y por último ya llegamos a esto, ¿no? Pues un poco lo que os comentaba, ¿no? Los diferentes, eh, las diferentes recomendaciones, las diferentes pinturas que nos recomiendan para pintar esta miniatura, eh, si tenemos esas pinturas bien, si no, pues lo que tengamos más parecido, ya lo sabéis, y aquí, pues todas las calcamonías en el lugar en el que van ubicadas, o te recomiendan que las ubiques, ¿no? Con lo cual, ostras, muy bien, ¿no? Un libretito, pues, para ayudarnos a montar, ¿no? Una caja que a priori puede parecer cara, pero que ya os digo, es una unidad completa, vamos a tener tres matrices, eh, que vamos a montar diez miniaturas, once si contamos el incensario este raro, y, pero bueno, vienen tres matrices, eh, que normalmente para montar diez miniaturas con dos matrices vas que ardes, ¿no? Y estos, eh, estas calcamonías, ¿no? Pues al final, ya os digo, muchas opciones de montaje para, para estas diez hermanas de batalla y el incensario, y que nos van a permitir montar una unidad realmente espectacular, en el Kill Team va a ser increíble, eh, yo creo que va a ser increíble, y sobre todo lo que os digo, muchas matrices para poder hacer conversiones, nos vamos a poder estar haciendo muchas conversiones, eh, sobre todo ahora aprovechando el tirón de Mortal Realms, yo creo que vamos a hacer, y vamos a poder hacer muchas conversiones, cosas muy, muy guapas, tú. Oye, como siempre, ya sabéis que, eh, os recomiendo, eh, a los que seáis por, sobre todo de Barcelona, es evidente, eh, que paséis por Starship Games, eh, que es una tienda en la que hay mucha comunidad, se juega muchísimo a Warhammer, se juega a juegos de rol, a juegos de mesa, prácticamente cada día hay gente jugando, y, 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 y solo ya por el ambiente que hay allí, pues merece la pena invitaros a pasar, eh. Así que, nada, como siempre ya sabéis que a partir de aquí, pues esto, ¿no? Estas hermanas de batalla que os he presentado, pues haré que hicierais vuestros comentarios, me dierais vuestros feedbacks, si os ha gustado, recordad darle a like, si queréis compartirlo, nos ayuda muchísimo, y, nada, muchas gracias por verme, y hasta el siguiente vídeo.